No me importa por lo que está pasando Te lo dije hace tiempo y ahora vienes a catarlo Yo te juré, nunca volver, fallaste tú por no creer Cómo va a ser, tú pensabas que iba a ser igual Que mi vida nunca iba a cambiar Yo no necesito, vienes a contigo Yo te lo digo, adelante y vente Yo no necesito, no, no, no tener nada contigo Deberte lo digo, yeah Más adelante y vente, yeah Hasta la vista, baby, ya no te quiero Vemo' luego Hasta la vista, baby, ya no te quiero Vemo' luego I won't be back Yo no soy el Terminator Yo sé que tú eres un hater Dos de negro flodo al peirar Nunca salgo sin el Saber Ya me cansé De mujeres como usted Yo trate, dime que te cree Yo te dije que tú ibas a volver Del pasado, pasado como decía 12 José No me importa Por lo que está pasando Te lo dije hace tiempo Y ahora vienes a catarlo Yo te juré, nunca volver Fallaste tú por no creer Cómo va a ser, tú pensabas que iba a ser igual Que mi vida nunca iba a cambiar Yo no necesito Tener nada contigo Tener nada contigo Deberte lo digo Más adelante Vive gente, yeah Tener nada contigo Tener nada contigo Wilson Novel Wilson Novel W-N-A W-N-A Viva la U-N-A Vivo matando la liga en los controles W-N-A, baby W-N-A Viva la U-N-A Dime Alba Dime las penas Viva la U-N-A Son Novel ¡Suscríbete!